Mensaje de las Fuerzas Ligeras Pleiadianas Descenso de Flotas de Ayuda Grandes En este ahora, la Alianza de la Tierra, les confirma que una nueva flota de ayuda pleiadiana, ha descendido en la ionósfera de la Tierra. Estas naves benevolentes 5D, están cubiertas por nubes atmosféricas, y están aquí, para ayudar a la humanidad en su gran evolución. En este momento, el planeta está muy caliente, debido a la destrucción humana de la biosfera de la Tierra, sin embargo, seres avanzados están trabajando en los cielos de Gaia, para resolver, lo antes posible, este tema. La divulgación completa está avanzando, y moviéndose rápidamente ahora y pronto habrá varios anuncios, e incluirán a los medios de comunicación principales. Podrás haber notado que, en los medios de comunicación principales, hay muchos seres de alto nivel, que promocionan el amor, y la vida en el colectivo. La nueva Tierra 5D, se está formando ahora, a través de miles de poderosos maestros ascendidos. Los dispositivos de ascensión que están aquí, en este sistema solar, les permiten a todos, quitar, y eliminar con más facilidad, a la fuerte ilusión 3D, para ayudarlos a ver a la ligereza, y belleza de lo más reciente y nuevo que está emergiendo. Han recibido un poco de estas frecuencias gama de dispersión, en el sistema nervioso, y en la columna, que es su nuevo sistema de comunicación central, para la apertura del corazón, y la pulsación del gatillo frente a las emociones más bajas, y agravantes, de sus estados angélicos. Esto es todo lo que está viniéndoles en este ahora, para que todo lo vibracionalmente bajo sea completamente borrado en todas las semillas estelares de todo el planeta. Los humanos inconscientes, es muy probable que no estén listos, para que podamos limpiarles esta energía. Las misiones que todos ustedes tienen en este espacio, es limpiar hasta que ellos estén listos. Ustedes pueden haber observado en otros seres cercanos, que las transmisiones de energía, están activándoles de forma poderosa, a algunos ciclos finales del trauma antiguo, que están emergiéndoles a la superficie. A estos casos los observan especialmente, en aquellos que son una semilla estelar, y de quienes están profundamente enamorados. Estas antiguas y dramáticas situaciones se detendrán, cuando las enfrenten de manera directa, con honestidad, amor, y responsabilidad personales. Cada semilla estelar de la Tierra, debe manejar su energía desde su maestría, de manera que pueda retirar a todo lo que se le presenta. Cada uno debe efectuar un esfuerzo sincero, para hacer algo diferente de lo que han hecho siempre, porque cuando realices algo diferente, el trauma de la energía emocional te dejará para siempre y... Serás libre. La super, e hiper vibracional luz cristalina, de energía gamma 5D, que se envía a la Tierra, está haciendo salir a la superficie, a todas las frecuencias inferiores, de la falsa matriz 3D, así sean mostradas en todas las cosas, ya que, en este mundo, no pueden quedarse, ni seguir ocultas. La etiqueta oscuridad, simplemente, significa oculta o sin luz. En los reinos superiores, todo es uno, y todos lo saben, por ello los secretos no funcionan en estos espacios celestiales. El cuerpo de la luz se está formando rápidamente, y ustedes no pueden permitir que las energías tóxicas 3D, les saquen más poder de sus espacios energéticos. Esto incluye al alimento que consumen, a los seres con los que están conectados, y a los antiguos traumas que fueron almacenados en las células de sus cuerpos. Todas las semillas estelares del planeta, ahora requieren limpiar completamente a sus campos áuricos, y de energía personales. Sepan que requieren realizar esto, antes de sus ingresos en el reino 5D. Ya eres un ser 5D, y has sido testigo de que la gloria majestuosa del cielo, comenzó a manifestarse en la tierra. Los arcángeles de la ascensión dicen, solo es un peldaño más arriba y ya lo han hecho antes. Haz tu trabajo interior, cuentas con todo nuestro apoyo para que lo logres ahora por completo. Entra en la tierra 5D, haz todo lo que puedas hacer, para resonar más alto. Grandes, ustedes pueden hacerlo, son maestros, solo tomen una respiración profunda, acepta todo, y trátalo de la manera más alta. Esto es lo que hacen, como guerreros de la luz. Ustedes son un sorprendente ser de luz, y los ángeles galácticos estamos mirándolos, y ayudándolos muy de cerca, más que nunca. Queridos, en la tierra está en marcha un cambio magnífico, hagan sus partes por completo, de manera que puedan llegar a una nueva forma de estar, en este planeta. Están aquí para devolver a este mundo al paraíso que siempre fue, y para regresar al real significado del ser. Paz, amor, y gran abundancia a todos los seres de luz, somos los pleyadianos. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Gracias. Gracias.